A la San Francisco a la derecha para los conocedores, gente y más gente en la ruta, en aplauso, volando bajito por la izquierda. Nos vamos a meter en la difurcación solo, solo y solo el caballo por encima del camino y carretero, los acompañantes por la izquierda, la prensa por la izquierda. Se entre definir, tendrá fuerza o no tendrá, la gente de Nazario me da la impresión de que no, no, no puede, no le da, no le va a dar. Hay 200, 300 metros mirando por el retrovisor de la unidad móvil de obra cara automóvil, porque estamos en camino en Iguelandés, se viene el final de la fiesta de los tizones. En camino, camino que lleva a William Ribeiro al local El Junco esta tarde, con más de 400 lotes, impresionante la gente que espera allí en la llegada, el José Lucas Lemos, se termina este rey tan querido de la localidad de Ancina. ¡Mucha gente en la llegada! ¡Informando José Madrid y compañía! ¡Cuidado, cuidado la bajada que ahí el año pasado tuvieron una rolada tremenda, vino para atrás para asegurarse, vino para atrás para asegurarse Barcelona, a esto no lo cambió nadie! ¡Mucha gente en la llegada! 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 ¡Vevantó el brazo derecho! ¡Salió a Tacuarendo y ese de brazo! ¡Es el abrazo de los hermanos Jesús! ¡El del Rique! ¡Ay el del Rique se le sabe el de Marcelo en Alín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponó una pista ya! ¡Y se cerró! ¡Garbara del abrazo! ¡Tranquilo José Lucas! ¡Casi le prendió el bracerío! ¡Dónde anda! ¡Dónde anda! ¡Dónde hace rueda la paisa dada! ¡Y al podón de los tenzones! ¡No es cualquier temporal que los apaga! ¡Dónde a Cris! ¡Dónde a Cris! ¡Dónde a Cris al Zabandi! ¡Dónde a Marcelo Nadir! ¡Dónde a los trastalleros de azul! ¡Los trajo! ¡Contra las cordas! ¡Y como les tiro a el Odomar Martírez! ¡Ganó por lo cabo esta mañana al costado!